Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, llevamos a reaccionar al decimotercer capítulo de Overlord, el último de la primera temporada, desenlace entre la pelea entre Shaltir y Momonga. A ver qué tiene pensado. Yo creo que sé lo que es. ¿Qué? Cuando le dijeron que apareció un vampiro y tal, él dijo que tenía un cristal que contenía mucho poder mágico y tal, que era como una piedrecita, y yo creo que va a ser eso. Va a tener algo que ver. Sí, yo creo que va a utilizar eso para contra Shaltir. Creo, ¿eh? Tampoco lo sé cierto. Antes de empezar con la reacción, también recordad que podéis seguirnos en Instagram, que la tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. ¡Ostras! Y aguantar como un campeón. Te ha hecho el lío, Shaltir. Te ha hecho todo el lío. Lo sabía todo sobre ti. Nada, es que la tenía súper controlada. Eres tú. ¡Era mentira! ¡Sorpresa! ¡No te enfades! Está enfadadísima. ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tocho! Pero eso no te lo esperabas, ¿verdad? Bueno, pues ahora es de Momonga. ¡Wow! ¡Pues lo ha hecho! ¡Pues lo ha hecho! ¡Wow! ¡Estás jodidísima! ¿Ha cogido armas de todos? No, se ha equipado con algo de todos, ¿eh? Ni la conocerá. Ni la conocerá. ¡Wow! Nada, cero chances de perder ahora. No, no. Va a ganar cien por cien. ¡Wow! Una apertura, dice. ¿Qué apertura? ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Que tiene algo de todos! ¡Hago más! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, tú! ¡Vuala! ¡Está guapísimo el arco, eh! ¡Lo quiero! ¡Encima! Ah, teletransportan el objeto hasta él. Pensaba que estaban guardadas dentro de las tablillas, como tal. Pero no muera. Que no muera. ¡Mola demasiado eso! Sí. Ha ganado, ha ganado. Pues no es mal. Pero es que la lanza esa es peligrosa. Encima, si te pega, te se recupera vida. Ya, es que ese es el problema. Sí. No. No hay tanto como eso. No creo. ¡Ay! ¿Qué mal crees, hija? La de tu muerte. Que se ha acabado para ti, también. Quiere terminar ya, eh. Ah, no puedes. Ahora quiere curarse a muerte. No puedes, no puedes. Nah. Cagaste. Porque se lo puede permitir. ¡Ay! Que va súper preparado. ¡Uf! Y ya está. ¡Hasta luego! O sea, el tío... Me sabe mal que vaya a morir. Ya está. ¿No habrá manera de recuperarla? Yo... Espero que sí, la verdad. Siendo salida de un video... ¡Eh! Se resucita, chicos. Iba a decir justamente, digo, siendo salida de un videojuego no puede respawnear o algo. No, no, actuará bien, ¿verdad? Sí. ¡Hola! Por eso está todo el oro ahí. Pero vale la pena. Sí. ¿Hola? ¿Cómo estás? Vamos. Estamos bien. Ay, saldí del trabajo que nos has dado, eh. Que no vuelva a ocurrir. Bienvenida de nuevo. ¿Qué? Es que te han resucitado. Es una historia un poco larga. ¿Qué? Me había dado cuenta cuando le he puesto la manta por encima, pero... Así que olvídate del pecho. Uy, la que le va a caer ahora. Qué contento, ¿eh? Sí. Sí. Y qué mal esto. Díselo, díselo En realidad, pobre Shaltir Que no sabe ni lo que ha pasado Ah, chicos, tranquilos Ah, ha hecho lo contrario a lo que le habéis dicho ¿El cebo de qué? Esta vez sí que lo has planeado todo bien Tengo ganas de ver quiénes son Sí, es que no nos hemos visto bien Vale, ¿qué quieres decir con eso? Pero usando cuerpos humanos O sea, a ver Vamos a matar gente para crear un ejército ¿Este es el plan? ¿Acaso lo dudas? Vaya Aunque son estos Aquí los tenemos Quiero verte la cara No hace falta ¿Qué? Tenéis guardiana personal Uy Eso no es buen presagio Nada, cuando ponen ese tiempo Siempre parece que vaya a pasar algo malo Sí Y es que va a pasar Estamos viendo Oh, hola Y hola, a ti también Ya sabemos dónde escapó Se han encontrado estos dos Hola Mirad, mirad Pues coge un inferior ¿Qué? ¿Cómo? Uy, uy, uy ¿Cuál es el plan? ¿A mí no me dejéis así? ¿Se ha acabado la primera temporada? Sí Se ha acabado Y hasta en el último capítulo de la primera temporada Nos tienen que dejar con la duda De qué es lo que va a pasar ¿Qué está pasando? No entiendo Pues podéis parar de hacer eso Menos mal que la vamos a ver seguida Sí Y no tenemos que esperar un año Para que se haga la segunda temporada O lo que sea De momento vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si queréis un comentario se agradece Si queréis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Y nos vemos en la próxima reacción Adiós